Tengo un buen early, tengo un buen late, fácil, tengo un buen mid game, están lagging en el early ellos, espero un buen gameplay mi equipo. Que tienen para pillar, osea que tienen que pillar, ah, el hundle, hostia pues vuela, rabana, pele, humbat, no se pillen dally, bueno dally no se va a pillar, acerquete, que asco coño. Tadatos está bien, contra tele. ¿Por qué? No mucho pero... Si, está bien. ¿Por qué? Joder cabrón, porque cuando se te tira el blink no te va a meter el nocap, es imposible. ¿Por qué? Joder, porque le cortas el puto nocap hermano, osea es más predecible que mi puta madre. Pero... Si te metes blink... Si te metes 3-1 y tiras la ulti y ya está. Osea, no se. Pero... Pero que te metes nocap antes de que tienes casi en 3-2. Eso digo yo, es de blinquear en el culo, no te has dado más en casi al 3-2-2. Claro. Joder y su experiencia en plata. Si estuviera lejos ella, sí, pero... El primer nocap... Me lo como. Luego me busca para la ulti. Ah, que tiene 2 nocaps. Tiene 3, cabrón. Osea, hace así como que va expandiendo, ¿sabes? Ah, pero... Eso te da 1, ¿no? Si. Ah, vale, vale, tío. Es que me he perdido ya aquí, tío. Imagina, te metes 3 nocaps seguido. Ya he dado por eso, tío, me he cagado. Nocaps chiquitito, tío. Está con la skin de mierda la pele, tío. Qué asco, cobro. Está guapa, tío. Parece terra, tío. La skin de Arturo feísima, tío. Es un muerto. Qué asco de carta. ¿Me regalas un soleo, Blake? Mira, con que no mueras en 5 minutos, yo... Eh, me traes mi ordenador y no muero, tío. Tráeme un ordenador normal para jugar, tío. Estaba con las cusitas, tío. Que no es una excusa, tío. Ojalá te vieses tú jugando en esta puta basura a 4 tercios, tío. Tío, mira. El que ha jugado así, tú así bien. Era jugaba en un PC de mierda. Eso sí que es verdad, tío. Yo no sé cómo jugaba en esa puta basura, tío. A 30 FPS jugaba el Nodas, tío. L y Erk. Puto Erk. L y Erk. Pero quizá que estén pausados. Es que corta la dinámica, tío. No me gusta. Las pausas cuando no son para mí, no me gustan. Vete a su casa a quejarte, tío. Ahora voy a llamarle a la puerta, tío. Quita la pausa, hermano. No me gusta. ¿Quitas la pausa o...? Ah, pues sí, sí, se puede. Ya está, ya está. ¿Y si lo yo? Me he puesto al niño. Espero que no lo haya quitado. No, no, no. No, es que no antes más de bien. No, no antes. Pongo mages o... O hunter con el trastinense. El mages. Joder, había suel puto guárez, tío. Es que espanta. También los dos. Es mejor el Hunter para daño, pero del otro te oculta uno, o sea que... El Magen, ¿no? Yo he visto gente con Magen, ¿no? Sí, Magen, Magen, más normal veo. ¿Desde cuándo puedo quitar una pausa del otro equipo, tío? ¿Otra vez la ha quitado? No, no. Ah, vale, vale. Magic Shell. ¿Con Xinjiang invadirán? No, nunca invadirán. Ah, vale. Old school, me gusta. O sea, a mí tampoco me puede invadir el Xinjiang, lo mato. ¿Qué vas a hacer? ¿Pid? ¿Pid? Ah, vale, vale. Está aquí en medio también. O sea, va para atrás. No sé, coño, tiene mi Xinjiang. Sí, tiene mi Xinjiang. Sí. Está solo el Jingui, algo arrimado. Arturito está aquí. Ahora he ido a contestar Timbae, supongo que no estoy. O sea, el... Voy para allá. Pega la Elces. Joder. Joder. Ah, ya se, man. Ahí tengo bling. Ya, se va. Esa es mi hija a mi izquierda, rapido. ¿Vale? Vamos a luchar ese. Chufa, enchufa. Me ha llevado una. Morado, morado. Ah, buen. Muy buen power. Trae por detrás, fita. Así es. Aquí tengo bling, eh. Vale. A ver, podemos matar muy fácil. Al Klink lo mató todo el mundo. ¿Vale? ¿Quieres bling, Julio? No. Ah, está como un tonto, me ha llegado el boten que ya está bacheo. ¿Me metes algo de SS? Ah, que pecho. 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 Ah, da igual. Está yendo a SSP. Pero a mi me dio blue a lo mejor. Este se va a bachear ahora para pillar purgeleathor. ¿Purgeleathor ya? Sí, porque no se ha pillado. O sea, me ha jodido, tío. Bueno, no vaquea, me parece. Sí, tiene que vaquear ahora. He tocado los huevos esos que flipas, tío. Perdón. Vaquea. Está en el blue una de dos. Está en el blue. Va para el red. No, no creo que vayan para el red para hacerlo. No, no. No, no. No, no. No, no. Están ahí, están ahí. Ah. Sí, sí. Está temeado. Subo al 5 yo con esta wave. Está subiendo el 3 este nota. Me gusta. Se lo sube a un punto ahí. Luego se sube el 1, creo. Ah. Voy a encar derecha. Ok. Tiene Plink ahora. Sí, pero me acaba de cambiar el stance. Va Pele, va Pele por aquí. ¿Enchufas? Voy para medio. ¿Le pegamos a Pele? Ah, bueno. La Pele tiene bits. Cuidado. Este ya anda por el Agni, ¿eh? ¡Tirale, tirale! Lo levanta, lo levanta. Vente, vente. Estamos bien. Vamos bien, estamos bien. ¿No? Oh, wow, chaval. Vean, chaval. Vean, chicos. Vean, vean, vean. ¿Qué es el otro, no? El de Agni ha sido. Sí, de Agni ha sido 100%, pero bueno. Está bien. Aguanta la wave en derecha, si quieres, Draco. O, pucha al lado. No tengo TP. Si más directa, lo que es frío. Y a veces tiene una wave. Sí, sí. No tengo nada. ¿Hacéis blue vosotros, va? A ver si no nos invaden No, 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 no tiene nada, ven ¿Puedo un garipo pierdoble o no? A ver, sí, sí, ven, está muy adelante Agni beats down Agni baquea, Agni baquea y Chintiang va con mal rojo Tengo guarda, tengo guarda No me han quedado nunca más Me han puesto guarda aquí Hay un Chintiang, ¿eh? Sí, tiene link Te he pokeado Se está haciendo pull, pero Tengo la derecha Lo voy a hacer lo mismo que me ha dicho Más link que a Chintiang va a bajar aquí Tira, a ver, detrás Vienen, vienen Le meto y os loba a la peli ¿Les damos a estos? Tengo blink yo ahora Puedo hacer otra rotación rara, ¿eh? Sí, sí, sí Y tú puedes tirarte blink y el guarda te tira el 1 para ulti No, no, tengo... Ah, vale ¿Sabes? Sí, tengo C, ¿eh? Ya, pero digo que... Puedes tirar blink ulti, ¿sabes? Si no puedo... Tu guarda te da el rey para quitarle la ulti Los otros muertos No, el mismo, el de la relic Tengo... Me falta la link way, ¿eh? Voy a ir la link way, por ahí Vamos, el 2 está conmigo en el 2 Cuidado Sí Sí Si me ultiado el teo ya está Ya, ya Oh, va, que sí va, que yo Me estoy guardando el 1 todo el rato Sí, sí, guárdatelo De medite ahora sí Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, aquí estoy Que podría haber hecho eso, sí Oh, Dios Mid camps El rojo Y mid camps De derecha Marga aquí arriba Me han visto a baquear, eh A lo mejor roto a Arturo para medio Está bien No peleo Arturo si no es el 3 no me convence nada Me folla con el 3 pero ya está, eh Si... Para tenerlo en cuenta A mi no me ven que estoy aquí Arturo missing, eh Cuidado Vale El chintean, el chintean aquí Estamos haciendo totem Me voy a ir, me voy a ir A ver si me voy a ir El siguiente a medio, eh, también El siguiente a medio, el siguiente a medio El siguiente a medio Utea, ute Utea, ute El siguiente a aquí, eh Vale, uteo Le forzo vis a este Agni Agni Te quitas el Si te metes el Meta knock-up Ah, no tenía el 1, tío Yo iba a tener el 1 ahí, era friki Empieza a irse a la jengway de aquí Empieza a irse a la jengway de aquí Ah, te lo quito Ok Que pena, si hubieras entrado juli con el ulti Lo haría el caleo ahí Ya, no, si, estaba llegando, creo que no ha llegado antes Ah, no ha llegado Bueno, o sea, si querías que tanqueara y no hicieras el daño, pues sí, pero... Tampoco, porque yo, es que me has follado a todos hermanito que 600, ¿no? Vale Tengo 1000 de vida ¿Listda aquí te va a ver? Si Vale, pues bien Si hubieras ulti ahí, a lo mejor te matabas a la peli, tú Si, 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 ha sido No, no pensas aquí, me va a quitar tanto Oh my god No me cuesta un guarde aquí Va, ¿qué? Ya por, la... No, vale, que no hagas para que tengas tox Yo tengo que acabar aquí ahora por transe ya No, aquí n'hiroos Quedeme... Estaba a goldcamps, creo eh Dome, ya Estan en gold ¿Qué eres? No luchamos Ah, vale Mías Muy buenas Mmm... Va que yo Tengo trance ya Yo también Abre y medio Sí, está quedando ¿Después haya yo o no? Eh... Nada Está aquí Está aquí ¿Venís? Voy a baitarme un poco Me ha ultiado ¿Vienes hacia nosotros? Que mal lo he hecho, coño ¡Que mal lo he hecho, tío! Es que voy a contar ¡Ay! Sé como coño tiene la ulti el Arturo también, tío Se va a ulti Se va a ulti Se lo ha quitado Se lo ha quitado Se va a pelear ahora Coño, tío Ulti he hecho, tío Se va a ulti Se va a ulti Se va a ulti No se Por qué no ha ultiado ¿Qué coño ha hecho? Joder, no sé por qué no ha ultiado Que coño he hecho Ahora Lo voy a llevar a la quita. Bueno, fue algo bueno, creo. ¿Demon bug? ¿Fortamos algo? Sí. No creo que. No pienso en nada. Podemos pillar a la pele, o a alguno. Sí. Yo tengo ulti en 10. Al final me va a ser rentable no ultiar. Cojones, tío. Va, queo. Falta el daño, wey. Puedo rotar ahora, eh. Estoy rotando. Voy a por la pele, eh. La pillo por aquí. Sí, sí, sí. No, no tengo blink, eh. No tengo blink, pero si viene para acá. Ah, tío. Puta. Van, van, van. Agni sin das. Te peen medio, te peen medio de este pago. Vámonos, vámonos. Ha reventado. Y la gen wave falta. A ver, no creo que... Pego aquí guarde, tú. ¿Viste a pele? A la pele, a la pele. Estoy llegando. Ha reventado a pele. ¡Eh! ¡Ay... Me, mala mía, tío. Muy bien, tío. Cuida a medio eh, cuida a medio Pero Joder tío No me han pagado Que cojones, si le has dado Ay Tío, ¿por qué coño yuqueas ahora tío? Creo que están en gol eh Ahí no te des la vuelta Me ha dado la vuelta arriba en la ult Me ha dado la vuelta arriba en la ult Nada mal a mi, a medida derecha pensaba que iban a seguir el Arturo Se ha pillado un Renewa por cierto A ver, necesitamos mucho anti-healing Si, del carajo No se que coño es esa mierda Y así no me ha pillado anti-healing igual Freya se hace de Divine o no No coño, este es Toxic No, si Toxic no Te brawlers tu, moro Si, si, moro, que hacer exhale, brawlers Ya por wards Cuidado con la teamfight rara Ahora Que no Que no Que el Arturo Como hago, me compro ahora el de Mónic Después El Toxic ya directo Si Eh, no se donde esta este Cuidado Que vale el Julio Esta pelea aquí, pelea aquí Urteado Arturo No Sual das a que no esta Jugu y Tío No tengo a Skubo Pelé por la junga derecha todavia Si, si, cuidado Julio Y Cintiak no creo que la falla Ok Tienes en medio Está quitando al sentry Salió por attack Ese está un poco low a lo mejor No, sal, sal Puedo botar eh No tiene el dash gordo Tengo blind Podemos tirar torre eh Si, si, se está pirando, se ha cagado Se ha cagado, se ha cagado Le tiro la torre Se ha caído Arturo Se ha caído Arturo Si no mueres ya está Siguiendo por detrás, siguiendo por detrás Siguiendo por detrás Empecéis la pelea Empecéis la pelea No tengo alguno Estoy llegando eh Me ha volteado He pillado a este Voy a backer y voy Pele por detrás eh Yo me he pillado No, no lo hechais malo Estoy muerto Mete jordi, mete Ah, estoy bien Ya, ya Te van, te van worst Te van a divear creo eh No? Va a pushar a medio ¿Por qué? ¿Por qué? No estoy bien pero me ando bien No puedo quitar Hola Guardia en torre supongo Te van a medio Blake Da pena Vale, vale Pushé y me voy Ah va el red Yo ya me acabo de ejecutar Yo ya me acabo de ejecutar Yo ya me acabo de ejecutar Uy tiene 8 Ha gastado Shale y Shintian Joder, que pesado tío ¿Nos entran en medio? No, no, no Esta falta Voy a pushar una más ¿Cuándo sale la gold? Esta pushado ya Estoy, estoy aquí ya yendo para medio Vea por guard, vea por guard, vea por guard Arturo se mete abajo en la izquierda Este ya está el borrado Tengo blink en 20 Lo acabo de hacer de hecho Shell cuanto bien Tengo blink útil ya El Shell todavía down eh Su Shell todavía down eh Defendemos el... Estoy llegando nomás No acaba aquí Cuidado eh, cuidado Das de Jingwei, das de Jingwei La pillo por detrás Chintian Joder Un algo, un algo, un algo Buena He tirado la ulti, ya me he tirado la ulti para hacer daño ahí Un aliado, cacho en la batalla La arrebiento, la arrebiento, la arrebiento La la manto Ha tirado a Dash el Agni eh Vale, vale Joder Corre el problema Has sido asesinado Van a gold Voy a decir si hacer algo No hay backfabra El wey pela tío Ate Uuuuh, que la va a ir ya Bien duro Teman, teman, teman No hago nada Ay No hay Ha metido un critico de 490 Tengo blink Gastaron algo Ehh Flying way no Agni creo que tampoco No han gastado su shell creo Creo que lo tienen todos A ver A ver A ver Ha tirado un dash No he podido A ver Arturo pilla blue y rota, tener cuidado Tengo blink Tengo blink Tengo blink en otro No 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 no, full five Vale vale A ver Si lo roba Arturo No se donde esta Arturo Lo roba Acabo de poner el guard Vale menos mal El baqueamos Wardsmaigol fatalis ahora Tienes tolcyc Ya? Taelkins obsidio Tenían un Waves Tenemos que tirar todas las torres con este fight Si si hay que ponernos Yo quiero 200 de pasta para luchar antes de esto La gol sale del 23 Así que Yo creo que nos da para tirar todas las torres Y hacer gol y vaquear o algo así Cuido con piqueos Tirar, tirar, tirar uno sin mí yo creo Cuidado Ahora pasa media ahí de ching Tira uno, ¿no? Tira súper rando No, no creo, ¿no? Vaqueo Pucha de izquierda Vamos de izquierda a derecha No, no, guáratelo Están aquí mirando ¿Dónde, dónde? Aquí hay un nota Acaba de salir el rojo Igual, igual No, 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 estoy mirando nada más Están aquí, ¿eh? Sí, están mirando por aquí Nada, se van para atrás, ¿no? Supongo que defenderán tier 2 Quita... Hay que mirar ahí, hay que venir Están todos Quítalo, quítalo, quítalo Quítale eso Voy, voy, voy Y pompa sitio, ¿no? Me ha quitado pompa, ¿no? No tengo escudo, cuidado Yo puedo entrar, ¿eh? Es muy fácil por aquí Escudo un 12 Escudo un 12 No Vete, vete, vete de ahí, Blake O sea... Tengo que entrar con Blink ulti, ¿o qué? Ya Tira un beat, sí, tiran todos Hostia, hay que ulti ahora aquí ¿Por qué me caes? No tenemos que irnos No, nada, tenemos que irnos Claro, nada Es que ¿para qué me ha llegado el Agni de T de Cuenca, tú? A ver, me cura yo en un momento, pero... ¿Le podemos forzar aquí? Aquí, aquí, puedo No tengo ulti ¿Le he forzado al Agni o qué? Quítala, quítala Es una normal Multeo aquí Buena Agni beats, ¿eh? Le puedo entrar ahora Matar a ese, ¿lo matáis? No, no, no tengo escudo, ¿eh? Lo tengo, no tengo ¡Ah! Han tirado Shell, ¿eh? Han tirado Shell Vale, podemos entrar rápido Men, 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 pegate la palma Pego, meto Pudo a alguien, o sea, ayudarme aquí Bueno, voy a entrar con Blink ahora yo Cuidado con los Blinks, ¿eh? Tienen Blinks Men, men Tengo, eh... Cuidado, cuidado, Blake, cuidado Blake, 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 Blake Podemos pegarle, acaban de desasear Os lo tiro para vosotros ¡Ah! No llego Tengo Blink, yo tengo Blink todavía, ¿eh? Yo tengo ulti en 15 ya, ulti en 15 ya Al Arturo... A la Arturo... A la Arturo... Si dashará ahora, ¿no? Vale, 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 vale Lo he metido slow, le he metido slow Tengo el buto 1, tengo... Soy aquí zonando 2, no puedo entrar Tengo ejecute ya, ¿eh? Agni detrás, cuidado, ¿eh? Que p***o pesado Agni, tío Le puedo seguir, le puedo seguir a la Siddasea, ¿eh? La Jengue no tiene ulti, la Jengue no tiene ulti Tengo ejecute ya, ¿eh? Agni sin dash, Agni sin dash, entro por detrás, ¿eh? Entra, 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 entra Buena No puedo entrar más Voy, voy, voy Básico Buenísimo Cuidado, no llego Atacar, atacar, atacar Bits de pele Es que qué coño, tío Qué mal ha salido todo, tío No tiene bits, eh No tiene bits Buena Igual Matadlo, matadlo, ¿podéis? Matadlo, matadlo Le ha cortado el dash, eh Tira titán, tira titán, sí, sí Que no va que, que no va que Ya está Ya está, ya está De empate en empate Tira y tiro porque me toca, tío Joder Bueno, somos los primeros que ganan a estos, ¿no? Sí Hermano, y la primera podías haber ganado Pero hemos troleado, tío Ya, teníamos que haber ganado los dos Pero ha sido mala suerte, tío El primero ha sido mala suerte, ¿no? El primero ha sido mala suerte, tío Bueno, o sea, es cosa de un... Hostias, tío Qué mala suerte, tío Será free win y decir, venga, va Que no, que la he perdido yo, tío Que no, no la hemos perdido ayer Es que no he hecho daño, tío No he hecho nada Literalmente no he hecho nada Habéis jugado uno menos Bueno, eso ya... Bueno, buen daño, Blake No te preocupes Está bien, tío Gracias, tío